El noroeste de África está cubierto por miles de kilómetros cuadrados de árido desierto. Pero muy cerca de sus costas, rodeado por el océano Atlántico, se alza un hermoso archipiélago, formado por siete islas volcánicas, cada una un mundo aparte. Secuencias del calentamiento del planeta se aceleran, los expertos siguen debatiendo sobre el cambio climático, las negociaciones siguen este mes en Varsovia. El deshielo del Ártico y de los glaciares es un hecho, los científicos además constatan cambios meteorológicos extremos que afectan a la vida salvaje y los ecosistemas. La 19ª conferencia de las partes espera superar la declaración de intenciones a la que el año pasado llegó el fondo verde para el clima. Había una vez un viejo carpintero llamado Gepetto, que fabricaba juguetes y muñecos de madera, imaginando que los hacía para un hijo que siempre deseó y nunca tuvo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!